Está todo listo, vamos a arrancar con este partido, ya es la fecha 14, pues también está ya la parte final de la Liga MX. Y aquí silba el árbitro, empieza el partido, la tiene Sánchez Purata, que juega con Carlos Felipe Rodríguez, ya la metió allá, donde Ociel va a la pelea, sigue rendeando Ociel, pero sigue en la cancha, el balón de Quiñones a Lainez, con Ociel, no logró rematar, logró controlar la pelota, no le quedó a modo para rematar, y se va a la primera oportunidad para Ociel Herrera. Y una de las grandes pruebas en los ajustes para Ociel es estar en el área y ser la referencia número uno de marca en cuanto al gol. Y vean a Cabral como lo evitó, pero con falta, Lainez en el área, mete centro, no hay remate todavía, el disparo va muy cruzado, ahí está Diego Lainez, apareciendo y terminando en la jugada con un disparo muy cruzado, Aldo. Ahí está la jugada explotando Lainez, el costado de la izquierda, intenta muy bien el centro, hacia primer poste, y después tenía que ir con esa agresividad. Y toca la pelota Tigres, buscando por dónde pasar, aquí está Juan Pablo Bigón, Eduardo Tercero. Ahora Quiñones, gana al Pachuca, cómo se ordena, cómo se coloca, Mientras Tigres sigue tocando y buscando por dónde abrir la puerta. Quiñones con el centro, que para dónde Moreno, Ociel tenía el primero, pero Carlos Moreno hace un gran recorrido y luego rechaza la pelota. Se salvó Pachuca, lo salvó Carlos Moreno. No cae el gol, pero es el funcionamiento ofensivo que precisamente buscan los Tigres, lo impredecible de sus volantes, yendo hacia los costados. Y Pachuca busca una de estas, vamos a ver. Muy atrabancado el intento del chiquito Sánchez, y luego Teosa recuperó, pero Tigres ya la tiene de nuevo. Aquí puede ser, Quiñones, Bigón, Quiñones, el centro, la pelota pasa, ¡Córdova! ¡Ah! ¡Ya no pudo rematar! ¡Ya no pudo rematar! ¡Y se fue la gran oportunidad de Tigres! Bueno, en ese intercambio de los ofensores Tigres, Diana Quiñones termina por banda contraria, Ociel va y hace el trabajo sucio, obliga que tengan que cambiarse entonces los delanteros, y Córdoba había quedado bien, pero Micolta aparece otra vez con precisión. ¡Carlos Felipe Rodríguez! ¡Chocaron los centrales! ¡Qué choque! Micolta y Cabral se llevaron un golpazo en el choque entre compañeros, y cuidado con eso, aquí lo vamos a ver. Los dos van viendo el balón, y viene el choque de trenes algo peligroso. Tratando de buscar algún ángulo positivo, no alcanzó a ver de lleno el impacto entre cabezas. Ya está el neurocirujano haciendo algunas preguntas de protocolo, afortunadamente ya se levanta del carrito. con el equipo de Pachuca Cabral, no puede, simplemente es el que va a salir, el capitán del Pachuca. Con dos menos centrales y reanudas del juego, no sé. Yo pienso lo mismo, y en este momento, tíraselas. ¡Claro! ¡Imagínate! ¡Ándala ya! ¡Allá va Garza! ¡Allá va Garza! ¡Ah, pero el centro no es bueno! Y Carlos Moreno tiene la pelota, y ahí se va a quedar todo lo que pueda. ¡Cambio del Pachuca, Vladi! Sí, por lesión desafortunada, trae una dolencia tremenda en el hombro izquierdo Cabral, el capitán que ya cede su gafete, pero el que entra es Barreto. Así de fácil estuvo el recuento de la primera parte. Aquí viene Sebastián Córdoba, se prepara Sebas, saca el centro, el remate, no alcanzó Nico. Nicolta excelente, ya recuperado después del encontronazo. Aquí viene Rafael Carioca, observa Carioca el cambio de juego, va en la carrera Sebastián Córdoba, llega, viene la cita, Córdoba maga, recorta, cambia el perfil, saca el centro, pero no se pudo dar el remate, porque otra vez Nicolta está ahí deteniéndolo absolutamente todo. En este intento de recuperación pierde la pelota Pachuca, ¿qué dice el árbitro? Que sí salió y que era servicio lateral para Tigres. Allá con López que se fajó sobre la línea de Cal para evitar que la pelota saliera, no lo pudo evitar, pero evitó el centro. Cuidado con este balón que cruzaba largo, ancho toda la portería, y se acaba fuera del terreno de juego para que sea saque de meta para el equipo de Pachuca. Idrisi sirve para el chiquito Sánchez, endereza Carioca, trata de recuperar, Sánchez se barre, es jugada limpia, aquí viene Idrisi, Idrisi quiere recortar, buscar el perfil, el chiquito Sánchez saca el disparo y queda en las manos de Carlos Felipe Rodríguez. Seis jugadores dentro del área y todos ellos escoltados por un elemento de Pachuca. El despeje de cabeza lo hace Rondón y luego Carioca recibe el esférico, lo vuelve a tocar sobre la zona donde Bruneta busca el espacio, le devuelve a Carioca, se puede animar, viene Rafa, viene Rafa, sacó el disparo rasante. Y luego ahí Bañez se quiso aventar una de fantasía, terminó devolviéndole la pelota al Pachuca que aquí quiere construir con el chiquito Sánchez. Va para el apoyo, insiste, el Pachuca, balón por la derecha, Rondón lo tiene, va con la zurda, golazo. ¡Gol! ¡Ah, qué cosa tan hermosa lo que hace Rondón! Rondón robó la pelota a Pachuca, adelantó líneas, encontró solo a Rondón que llega a su octavo gol del torneo. Y qué clase de gol con la zurda, la prende y la clava en el ángulo, dejando sin posibilidades a Carlos Felipe Rodríguez. Es un gol por la salud. Tiene gol, tiene algo que no lo compras en la farmacia, que es anotar goles de cualquier manera, y ya lo hizo. Y ojo porque se viene el chiquito Sánchez, da para Idrisi, Pachuca está volcado sobre el arco de Tigres, Idrisi atrás, el disparo, el zurdazo, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Osa! ¡Pachuca y Pachuca en un parpadeo! Está tomando la ventaja en el partido, no por uno, sino por dos goles. Y con esto está logrando momentáneamente el objetivo con el que llegaron a este estadio universitario. Los cambios no le han funcionado a Tigres, al contrario, Aldo Farías. Hemos visto a De Osa en varias ocasiones su potencia a larga distancia. Ahora fue llegando por sorpresa al área, pero miren el ingreso. Tomando tiempo, tratando de bajarle el ritmo al partido, evidentemente algo entendible y además muy inteligente, dadas las condiciones del duelo hasta ahora. Ya tocó Bautista su primera pelota, el balón está en el área. De cabeza, Rondón les pegó en el poste, y luego la chilenita, para que el balón venza a Carlos Felipe Rodríguez. ¡Y es gol! ¡Un primer remate al travesaño! ¡Y luego la chilenita que vence al arquero, que incluso queda ahí dolido dentro de su arco! Y de esta manera Bautista consigue la anotación que le da una ventaja clara, amplia. ¡Un 3 a 0! ¡Ahí está la chilenita! Y Carlos Felipe que no alcanza a reaccionar. Vamos a ver qué fue lo que pasó en el contacto. No sé si le acabó pegando en el rostro, pero la verdad... No pudo girar completamente, y es de lo que se molesta el 9 de tiras. Córdoba toca largo para Quiñones. Vamos a ver a Quiñones, llega profundo, controla, saca el centro, el remate de cabeza... ¡Un 0! En el toque de Córdoba. Ahí es. Córdoba la toca muy bien, pero parece estar adelantado. Lo están revisando. Es una gran jugada. Como quiera que sea, pero aquí, mira. Aquí parece que está adelantado. A mí me parece que está adelantado. Después de la revisión, fuera de juego, el jugador 23. Vámonos, rápido, prácticos. Venga. El árbitro pide la pelota, y dice aquí, esto se acabó. Se termina el partido. Tigres pierde el invicto. Vamos a la pausa.